Música Quisiera comenzar para dar un poco de calidez a la ceremonia con un muy fuerte aplauso para las personas que están aquí representando a sus empresas, porque realmente cuando hay un compromiso de alguien para impulsar una estrategia dentro de la empresa y a estas flores, y estos son ustedes, entonces démonos un aplauso muy fuerte. Felicidades. Buenas tardes, soy Adrián Marona del Grupo Control, Seguridad Privada y Integral y sexta ocasión con el distintivo, muchas gracias a todos. Estamos en la sexta ceremonia del reconocimiento de la Asociación Interresponsable Es la sexta ocasión que recibimos este reconocimiento y estamos muy orgullosos de todos nuestros colaboradores, de todos los trabajadores que están día con día en control de todos nuestros guardias, sus familias, los jefes de turno, jefes de servicio, supervisores, personal administrativo y toda la gente que forma parte de la parte del control. Música Muchas felicidades, yo soy conmigo. Música 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 Música